Vuelve Desesperado Decidido a aceptar lo que sea tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que sólo tú me has dado En piedad de mí Vuelve Aunque vengas de ti o sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos por mi en ciudad No me importa lo que digan No me importa lo que saben No me importa si estás limpia no me importa lo pasado Vuelve te lo imploro porque soy desesperado Decidido a aceptar lo que sea tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que sólo tú me has dado Ten piedad de mí Ten piedad de mí Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Desesperado Desesperado Por favor Por favor Desesperado Desesperado Por favor Desesperado Te necesito Desesperado No es que me muero Por favor Desesperado 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 Desesperado